Todos quieren poner en contra a Leida vs Pepe, pues bueno, ahora si los meto en contexto. El día de hoy confrontaron a Leida los del cuarto tierra y le dijeron, mira chiquitita, aquí estás de nuestro lado o no estás de nuestro lado, así de fácil te pongo los puntos. ¿Por qué le dijeron esto? Porque le mencionaron que Pepe está bien alzado, que está un poco soberbio y que prácticamente desde que sabe que es líder o desde que supo que era líder llegó con aires de grandeza, no sé, literalmente no se han mostrado nada y yo creo que no a la misma vez. Pero al final de cuentas la materialista está diciendo esto a Leida para que se vaya en contra de Pepe Gámez, para que tenga en cuenta que Pepe Gámez en pocas palabras sería un traidor del cuarto tierra. Pero a la misma vez yo siento que lo quieren hacer así como para que Pepe también se dé cuenta quién es quién, pero puede que hasta le favorezca mucho más a Pepe. En pocas palabras y resumiendoles el tema es que la materialista está diciendo que Pepe Gámez es soberbio, no tiene humildad, que prácticamente se ha dedicado, se dedicaba como a tener varias discusiones con muchas personas y esos temas. Y a Leida pues es como el centro de atención de ahí, ¿por qué digo esto? Porque a Leida en estos momentos entre comillas es la novia de Pepe Gámez, entre comillas porque no sabemos. Sí se dieron besos y todo, pero pues todo puede pasar con la producción, es otro tema. El caso aquí es que a Leida pues literalmente está prestandole atención al cuarto tierra con todo lo que le están mencionando. Pero díganme ustedes, ¿qué les parece? A Leida se va a ir contra Pepe. Nos vemos en un próximo video. Dale like y comparte. Chao, chao.